Hola, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Vale, muchísimo de volver a ver, gente Os traigo una nueva estrategia con Francia, ¿vale? Y como sabéis, como os dije en el parche La... La carta de la Embajada Real ¿Vale? La que te dan mosqueteros reales y los dragones La han pasado a edad 1 Entonces es un buen momento ahora Para ver si Francia es capaz de hacer Sus ataques un poco más tempranos No digo rush, porque luego hay gente muy pejiguera que me dice No, rush es a partir, antes del minuto 5 y medio Bueno, ataques tempranos, ataques fuertes Ya directamente en edad 2 ¿Vale? Y os traigo una estrategia Que es muy sencilla de hacer Muy sencilla de hacer, ya veréis como el rival nos lo pone un poco más complicado Porque utiliza muy bien sus unidades Pero le voy a ir dando a... A enter, ¿vale? Es muy sencilla de hacer Y la verdad es que con el tipo Y las estadísticas que tienen a sus unidades Los mosqueteos reales Funciona francamente bien, ¿vale? Mirad Obviamente lo tenemos que hacer con Francia Porque es la civilización que tiene esta posibilidad Esta embajada real, ¿vale? Si sois... Antes de iniciarnos, digamos, en la estrategia Os quiero comentar Si sois jugadores más inexpertos Que lleváis poco tiempo jugando a... A empires, digamos O estáis aprendiendo Francia es la mejor civilización para ponerte a aprender ¿Vale? ¿Por qué? Sencillamente por varias razones Mirad La primera Sus aldeanos es verdad que son un poquito más caros Un poquito más caros Pero trabajan casi el doble de rápido que cualquier otro aldeano Al margen de los burritos alemanes, ¿vale? Siempre hablo al margen de los burritos Los burritos sí que trabajan el doble rápido Entonces... Pensad que tenéis unos aldeanos Que trabajan casi el doble de rápido que un aldeano convencional Parte 1 ¿Vale? O sea, vuestra economía siempre será buena 2 Podéis ir a la estrategia que queráis O sea, podéis ir a pelear en edad 2 Que es lo que vamos a hacer en esta partida con la embajada Podéis pelear en edad 2 con cuartel y establo Que no tendréis ningún problema Podéis hacer FF Podéis hacer FI Más que nada es una civilización que podéis hacer lo que os dé la gana La estrategia que os dé la gana Y 3, que va un poco relacionada con la opción 2 Es que... O con la variable 2 Es que los franceses tienen todas las unidades militares disponibles que existen en el juego Quiero decir, tienen artillería en edad 3 También en su baraja Tienen todo tipo de infantería Infantería ligera en forma de ballestero En la guerrilla Mosquetero Tienen de todo, ¿vale? Hemos... Joder Unidades de infantería pesada cuerpo a cuerpo Quiero decir Tienes todos los tipos de unidades de infantería Los tienes, ¿vale? Además Tienes la caballería Usares El usar convencional en edad 2 Dragón en edad 3 Y además tiene un tipo de caballería específica Que son los gendarmes Que bajo mi punto de vista Es una de las mejores caballerías del juego ¿Vale? Entonces Puedes hacer la estrategia que quieras Puedes optar por el combo militar que te dé la gana Y además Sus aldeanos trabajan más rápido Es por ese motivo Gente, es una civilización muy sencilla de utilizar Es por ese motivo que Os recomiendo Que si estáis empezando el juego Utilicéis esta civilización ¿Vale? Mirad La primera construcción que tenéis que hacer Para... O las dos primeras construcciones Si queréis hacer esta estrategia Es La primera Un TP ¿Vale? Un Trade Post Algunos me preguntáis ¿Qué es TP? Trade Post Es la sigla en inglés De puesto comercial ¿Vale? Un TP Y picáis 100 de madera Para construir una casa Ya está No tenéis que hacer nada más ¿Vale? TP Con los 200 de madera iniciales Más Una casa 100 de madera Que picáis Nosotros hemos estado picando De este árbol y de este árbol Si os habéis dado cuenta Vete Vete aquí ¿Vale? Subimos a edad 2 con la madera Con el suboficial Gente Con los franceses Realmente puedo subir con 13 ¿Vale? No hace falta 14 Pero bueno Podéis subir con 13 No hay ningún problema Con eso La segunda carta que nos traemos Obviamente la primera Es los 3 aldeanos La segunda obviamente Es la embajada real Que se llama antiguo régimen Bueno, nos da la embajada real ¿Vale? En edad 1 Luego veremos ya Lo que hacemos en edad 2 Pero de momento En edad 1 Eso ¿Vale? Yo aquí Ahora veréis que Él está adelantando A estos dos aldeanos Quiere hacerme una forward base Y atacarme con piquero El típico rush que hace malta ¿Vale? Piquero ballestero Entonces él está adelantando A estos colonos Y yo los veo Mirad mi visión Ah, veréis Yo tengo aquí A este explorador Rastreadora y mara ¿Veis? Ahí los veo yo Y ahí yo ya sé Que él viene a hacer A hacer un rush Que viene a hacer el ¿Veis? Ahí está Yo lo que voy a hacer con este Obviamente Si adelanta tanto Yo veo aquí Que su base está aquí Y veo que tiene Sus aldeanos aquí Obviamente Yo lo pongo aquí A este en invisible Ahí está Y lo acerco aquí Entonces yo ahora Los aldeanos Los tengo controlados Sé si va a construir aquí Si va a construir aquí Si va a construir aquí Él no sabe que yo lo estoy viendo Pero yo sí lo estoy viendo a él ¿Veis? Esta es mi visión Y esta es la visión que tiene Él ¿Veis? Él no tiene ni idea De que yo esté aquí ¿Vale? Venga Fenomenal Perfecto Pues yo estoy subiendo Dos con la madera He picado 400 de madera Porque Mi intención era construir Un segundo Un segundo TP Casas, mercado Y mejoras de mercado Pero bueno Ahora veréis lo que Lo que hago ¿Vale? He construido yo La La embajada real aquí Porque quiero también Estar cerca Quiero tener controlada Su Su metrópoli ¿Vale? Entonces lo que Lo que he hecho es Colocarla Colocarla en esta zona de aquí ¿Veis? Él está construyendo aquí 200 de madera 100 y 100 Sus construcciones Es verdad que tienen menos vida Pero El Obviamente cuesta menos madera ¿Vale? Vale Primera carta que me traigo En edad 2 Gente Los 4 aldeanos ¿Vale? Siempre Siempre los 4 aldeanos Ahí está Él ya sabe que yo lo he visto Que ya está aquí Pero realmente No nos vamos a fijar tanto No os voy a hablar tanto De lo que De lo que está haciendo el rival Sino de Cómo hacer Y cómo Cómo realizar esta Esta estrategia ¿Vale? La embajada real que nos ha llegado La construimos donde queráis Si queréis ser un poco más defensivos La construís cerca de vuestra base Como un cuartel Como si fuera un cuartel ¿Vale? Y si queréis ser un poco más ofensivos La construís aquí Donde Donde lo he hecho yo ¿Vale? Y empezáis a spamear Simplemente mosqueteros real Ya está No tiene más misterio Él saca piqueros Yo no lo veo Yo pienso que saca ballesteros Ahora sí lo veo ¿Veis? La información que me está dando Este rastreador Tremendo Vale Ahí está Mirad las estadísticas Del mosqueteros real Tiene 44 de ataque 44 de ataque En el modo de pistola El cargado Y 22 Y luego cuerpo a cuerpo Un bonus de 2 Contra caballería Obviamente es infantería pesada Entonces un bonus de 2 Aquí tendría que haber hecho Hit and Run Pero bueno Ya veo que están muy bajos de vida Y que no me van a quitar mucha Y además que le están haciendo focus Al Este Al explorador Yo veo que ellos están avanzando Por este lado de aquí ¿Vale? Entonces yo lo que hago es Moverme con los Esto es Le hago un sandwich ¿Vale? Esto por aquí Y esto por aquí ¿Vale? Básicamente gente Lo que he hecho es ¿Veis? Cuarta carta Los 700 de oro ¿Vale? Básicamente lo que he hecho yo Es Ahí está Les he hecho un sandwich Y ya está Traerme los 3 aldeanos en primera La embajada real Como segunda carta de primera 4 aldeanos Que los envío A alimento Y los 700 de oro ¿Vale? Ya está No hago nada más Empiezo a spamear Solo puedo construir 15 Solo puedo generar 15 mosqueteros Pero bueno Cuando los tenga todos Mi intención es Una vez tenga los 15 Subiré a tercera Lo que pasa es que Él está utilizando muy bien Las unidades ¿Veis? Está sacando infantería ligera Es muy barato El ballestero es una unidad De 106 de vida O sea, quiere decir No tiene mucha vida Tiene aún Incluso más que el Que el Que el arquero Que el arquero Inca, por ejemplo Que tiene 90 No tiene mucha vida Pero es verdad que Como infantería ligera que es Tiene bonus contra la infantería pesada ¿Vale? ¿Veis? Tiene 16 de año Por 1,25 Entonces él está utilizando Muy bien las sus unidades Entonces yo lo que tengo Lo que tengo que hacer Es centrarme En no perder O en remasear tropas Cuanto antes Para tirarle esta Esta forward base Que me está molestando bastante Por si yo a él le dejo hacer el rush Me va a eliminar Obviamente la base Vale Ahí está Quinta carta Si no podéis subir Gente Si tenéis que presionar O si tenéis que Tirar alguna forward base Y demás Que veis que os estáis Manteniendo más tiempo O durante más tiempo Del recomendado En segunda Que podéis hacerlo No hay ningún problema ¿Vale? Porque podéis remasear esto Entonces lo que hacéis Es traeros la madera ¿Vale? Si podéis con estos 700 Ya subir a tercera Es fantástico O sea remaseáis 15 O sea remaseáis 15 Os traéis los 700 de oro Y subís a tercera Si no Os traéis la madera Y con esa madera Pues hacéis Las construcciones que necesitéis Yo la tengo aquí parada Porque no la necesito Ahora la cogeré Cuando necesite ¿Vale? Pero lo que hacéis es Traeros la madera Construir casas Construir mejoras de mercado Haced lo que tengáis que hacer ¿Vale? Aquí sigo haciendo sandwiches Porque no puedo hacer Que haga Que él Yo no puedo permitir Que él haga hit and run ¿Vale? Si hace hit and run Tiene más rango que yo De disparo tiene 16 Y yo tengo 12 ¿Vale? Entonces me haría hit and run Y con el bonus Me eliminaría toda A toda esta infantería ¿Vale? Yo tengo que tirarle Esto cuanto antes Para ya solo Ir de cara contra ellos ¿Vale? Me estoy trayendo Esta carta de aquí La escuela real Realmente no hace falta Es una carta Que si vosotros Ya ahora mismo Podéis subir a A tercera celdo ¿Vale? Pero si no podéis Que os tengáis que mantener En segunda Traerosla Porque aparte de daros Tres mosqueteros reales ¿Vale? Que se suman a los que tenéis Aumenta un 40% La velocidad de creación De unidades ¿Vale? Entonces podéis estar Spameando todo el rato Aquí vuelvo a hacer el sandwich ¿Lo veis? Ahí está Perfecto Venga Ahora ya que tengo tirado Todo esto Yo lo que hago es Mi intención Es ahora ya subir a Subir a A tercera ¿Vale? Ahora yo esto ya la tengo controlada En realidad tenéis que subir a tercera Con la cuarta carta ya de Segunda ¿Vale? Primera Segunda Cuatro aldeanos como tercera carta 700 de oro como Como cuarta carta en Que la cogéis Es la segunda En segunda ¿Vale? A partir de ahí ya deberíais estar subiendo Que no podéis Pues no remaseáis Y ya está Yo aquí no los dejo parados Obviamente Aunque yo voy a subir ahora A tercera O mi intención es subir a tercera No los dejo parados ¿Vale? Yo sigo Yo sigo consiguiendo objetivos Le tiro este puesto comercial En fin Le tiraría si tiene alguna Alguna otra forward base En definitiva Yo no los dejo parados ¿Vale? Veis que yo sigo haciendo mejoras de mercado Pero ahora mi intención ya es Buscar la La tercera ¿Vale? Hago abrigos Esta mejora de En el mercado De los aldeanos Porque yo los veo Los tengo aquí muy desprotegidos ¿Vale? Bajo mi punto de vista Esto los tengo desprotegidos Y por eso construyo Una torre de vigilancia aquí Para poder Meternos dentro En el caso de que Él venga con algún tipo de caballería O demás Yo de todas maneras En esta zona La tengo bien controlada Porque tengo A la infantería pesada La tengo aquí Entonces si vienen con caballos Pues le pongo cuerpo a cuerpo Le aplico bonus Y ya está ¿Vale? ¿Veis? Ahora yo No estoy haciendo tropas Ni nada Estoy remaseando Estoy buscando la economía Para subir ya A A A tercera Vale Perfecto Yo puedo subir Y ahora inmediatamente Yo ya me doy cuenta Ya subo Con el príncipe exiliado ¿Qué se hace? ¿Cómo subes con el príncipe exiliado? Lo que Lo que hace es subir En vez de subir en un minuto y medio Subes en 30 segundos ¿Veis? Subes muy rápido A tercera ¿Vale? Y una vez yo estoy en tercera Pues entonces yo Lo que hago es ya Traerme cartas de tercera ¿Vale? Pongo aquí No lo veis porque no se ven las repeticiones Pero yo he puesto aquí Que en vez de salir las cartas En el centro urbano Que me lleguen directamente a la torre ¿Vale? Entonces llegan antes Aquí no lo veis Pero luego lo veréis Luego os lo enseño ¿Vale? Yo con esta masa Como yo ya estoy subiendo a tercera ¿Vale? Yo con esta masa ya voy a buscar Por si tiene aldeanos por esta zona ¿Veis? Esta es mi visión Yo aquí no veo sus ballesteros Veo que cago un árbol aquí Entonces yo ya sé que aquí hay aldeanos Pero antes quiero saber Si aquí hay algún grupo de aldeanos Pues bueno Que pueda llevarme por delante Yo ya estoy en tercera ¿Vale? Pero no tengo envíos todavía Entonces lo que hago es Pues bueno Sigo generando aldeanos Tranquilamente Pues ahora Dos aldeanos en madera Creo que es insuficiente Sobre todo porque ahora voy a construir Un centro urbano aquí Podríais construir aquí O sea, podrías poner cuatro en madera En vez de dos, cuatro ¿Veis? Aquí yo ya he encontrado un grupo de aldeanos Entonces yo ya me dispongo a A eliminar a todos los posibles ¿Vale? No dejéis nunca las unidades quietas E ir intentando sacar rendimiento Yo esta casa ¿Veis? Aquí que Que cae un árbol Yo estoy buscando más aldeanos Lo que pasa es que me viene con un grupo inmenso A ver Treinta y cinco ballesteros ¿Vale? Yo aquí no tengo nada que hacer Por el camino se puede matar a algún aldeano Lo mato ¿Vale? Pero aquí yo no tengo nada que hacer Él si hace bien el El micro ¿Vale? Si hace bien el micro de unidades Yo no tengo nada que hacer Me mataría todo esto Y tendría que Que volver a comenzar ¿Vale? Esta segunda Se está trayendo el oro Seguramente lo que quiera Es avanzar a la tercera ¿Vale? Él me persigue aquí Ve que tengo Mi embajada real aquí ¿Vale? Vamos a poner misión Y yo he empezado a sacar ya dragones Mirad ¿Veis? Los dragones tienen 229 de vida Que es una vida muy alta Para ser un dragón ¿Vale? Y obviamente tiene todos los bonus Que tiene un dragón Él lo que tendría Lo que debería estar haciendo ahora Es con los ballesteros Atacar a mis dragones Porque el ballestero Como infantería ligera Hace counter A la caballería ligera ¿Vale? Con esto Me hace counter A todo lo que tengo yo ¿Vale? Entonces yo me doy cuenta aquí Que esto es una tontería Mirad la carta que me estoy trayendo Esto Voy a poner el pause Yo he visto que Él solo tiene infantería ligera Solo tiene ballesteros Entonces yo lo que estoy haciendo En vez de traerme los cañones Me traigo los gendarmes Los curasiers ¿Vale? Los gendarmes Ahora veréis Los bonus que tiene ¿Vale? En tercera normalmente En vez de los gendarmes Como primera carta de tercera Te trae los cañones No te trae los gendarmes Pero yo lo he hecho al revés Para contrarrestar todo esto Porque si no Veis yo no puedo entrar Yo repliego Sigo haciendo masa Que la estoy haciendo aquí Y perfecto Yo no entro ¿Vale? Yo aquí no entro Si me lo tira Me lo tira Y ya está La vuelvo a construir Y listo No hay problema Pero veis Mirad los gendarmes Pauso un segundito Y ya os dejo tranquilos 500 de vida Y tiene 30 de asedio Que el asedio ahora mismo No es relevante Pero mirad Tiene Cuerpo a cuerpo 30 de ataque Por 2 de daño Por 2 de área ¿Vale? Y 1,50 de velocidad de ataque O sea Está pegando 60 Mientras él te pega 18 Que creo que tiene un handicap además Sí 18 Menos el bonus negativo que tiene ¿Vale? Tú le estás pegando 30 cada segundo y medio O sea 60 en el mismo tiempo que él te pega Con un ataque de área de 2 ¿Vale? Entonces con 3 Puedes acabar con 50 ballesteros Pero fácil Entonces Él comete el error De seguir focuseando La embajada No tenéis que seguir focuseando esto Tenéis que focusear A lo que le hacéis con Ter-Base ¿Veis? Cómo están volando Con gendarmes Yo los muevo aquí Mirad cómo van a volar estos ¿Veis que pega en área? Cada golpe que pega Se lleva 2 por delante ¿Veis? Y ni siquiera los he perdido ¿Eh? Y ahí ya finaliza la Finaliza la partida Porque obviamente Él ya No puede hacer nada Yo tengo caballería pesada ya Para contrarrestar a su ligera ¿Vale? Si él saca ballestero Porque en el caso de que él quiera sacar ballestero Por ejemplo Ahí ballestero Piquero Para contrarrestar a estos caballos Muy sencillo Yo repliego Y al Al ¿Veis? Aquí sigo Sigo remaseando yo ¿Eh? Yo repliego Con estos gendarmes Yo los saco para atrás Focuseo A los piqueros Con los mosqueteos reales Y con la caballería ligera Y cuando he eliminado a los piqueros Obviamente entro con los gendarmes Y voy a por su infantería ligera Ya está Porque en segunda No tiene mucha cosa más ¿Vale? Él podría sacar también A los A sus mosqueteros Bueno son los centinelas Podría sacar dos Pero básicamente Yo le hago contrar también Con el dragón Y ya está ¿Vale? Habéis visto gente Muy sencilla Muy sencilla Primera carta A los tres aldeanos Segunda carta En el antiguo régimen Que te darán bajada La colocáis donde queráis ¿Vale? Si queréis más defensivo Vuestra base Si queréis más ofensivo Como lo he hecho yo Cuatro aldeanos Como tercera carta 700 de oro Como cuarta carta Subís a tercera Cañón Gendarme Y ya lo tenéis No tenéis que hacer nada más Gente ¿Vale? Nada, nada más Ya habéis visto La primera construcción Tepe con casa Que hemos hecho esto Y luego a partir de ahí Una vez subís a A segunda Pues ya empezáis a A eso Simplemente tenéis que construir El mercado Y las casas Porque esto Vuestro cuartel Digamos Ya lo tenéis gratis De De la metrópoli ¿Veis? No tenéis que hacer nada más Remasear Una buena combinación De aldeanos ¿Vale? A mí me sobra un poco En alimento Ahora lo pondría quizás Cuatro en madera Y un par En Me quedaría Doce Doce Cuatro Once Más o menos ¿Vale? Y a partir de ahí Pues a ganar la partida No tenéis que hacer nada más ¿Vale? Esta es la baraja Que yo he utilizado La típica francesa Lo que pasa es que cambia Que la embajada Antes estaba aquí En segunda Y ahora está en primera ¿Vale? No tiene No tiene mucho Mucho misterio ¿Vale? Me gusta llevar el fuerte Siempre me gusta llevar el fuerte Con franceses A la partida O quien tenga delante Quien sea el rival Lo que hago es Irme a cuarta directamente Traigo las fábricas Y ya está Pero para eso Te tienes que defender Entonces utilizo el fuerte Para ser un poquito más defensivo Y ya está Pero básicamente Es la La baraja estándar De Francia ¿Vale gente? Espero que os haya gustado Sobre todo Espero que os haya servido Nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!